Aplausos 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 de celos del sol. Con las sombras de una sonrilla de capucera, con voz riquera, canta en amor. Con las sombras de una sonrilla son ideales, los amigones a pediocón. Con las sombras de una sonrilla son ideales, los amigones a pediocón. Con las sombras de una sonrilla son ideales, los amigones a pediocón. Con las sombras de una sonrilla son ideales, los amigones a pediocón. Con las sombras de una sonrilla son ideales, los amigones a pediocón. Con las sombras de una sonrilla son ideales, los amigones a pediocón. Con las sombras de una sonidez, los amigones a pediocón. Con las sombras de una son ideales, los amigones a pediocón. Canta el amor A los hombres, almas, sombrillas, familiares Los marigones, familiares A las sombras, las sombrillas, familiares Los marigones, familiares Que abren mi vida Que bueno es grita el sol Que con sonar, sentir Las brechas del amor Amor Gracias.